Hola, muy buenas noches a todos, hoy los saludo desde el barrio San Fernando. Me encuentro en Amalgama Cultural, un sitio bastante acogedor, donde este 16 de enero se presentará Félix Palacio, un joven talento de la percusión. Este prodigioso joven caleño obtiene el grado laureado como maestro en interpretación musical con énfasis en la percusión en el Conservatorio Antonio María Valencia. Ofreció diversos recitales como solista y músico acompañante en las principales salas de conciertos en Colombia, como también en destacadas salas como Argentina y España. Yo inicio como pianista a los 9 años, posteriormente inicio mi carrera como percusionista desde los 13 años, que ingreso al Conservatorio Antonio María Valencia. Ya cuando termino todos mis estudios básicos de bachillerato, inicio la carrera profesional en el Conservatorio desde el 2009 hasta el 2014 que me graduo ya. Años de perseverancia y mucha disciplina son los que permiten poder tocar un instrumento tan exigente como este. Se trata de la marimba sinfónica. La percusión sinfónica tiene muchos instrumentos, todo lo que son tambores, congas, todo lo que se percute son instrumentos de percusión. Esto es un instrumento de percusión sinfónica pero que pertenece a los instrumentos entonados, instrumentos de teclado. ¿Qué relación tiene con la marimba de Chonta? Que la marimba de Chonta es un instrumento mucho más artesanal, mientras tanto que esta es un instrumento mucho más elaborado con toda una industria. Desde la oportunidad de compartir un momento agradable con este show musical, nos vemos la próxima semana en Nota Cultural. La noche es con Noticinco.